Ahora de la torre se le va a la yugular con bajo. Fíjense nada más fuertes son los rumores que cuentan que Anaí está totalmente destrozada pues terminó su compromiso matrimonial. Me oyó bien, ya no se casa con el político Manuel Velasco. Según una fuente, la actriz se enteró que su prometido le puso el cuerno con una colaboradora. Situación que no soportó y decidió cancelar la boda. Se dice que Anaí está muy afectada por la situación y no para de llorar de hecho. También se comenta que desde hace tres semanas ya sacó todas sus cosas de la casa que compartía con Manuel. Porque esto no está dispuesta a soportarlo. Te voy a decir, es algo muy muy fuerte. La bella Anaí viene con toda la felicidad a su príncipe azul. Y bueno mira, aunque todavía no está confirmado, muchos dimes y diretes alrededor de que la pareja ya terminó su relación. Cosa que me llena el alma de tristeza. De verdad mira, cuando el río suena es porque agua lleva. Ojalá que sea nada más un rumor y un invento de alguien. Porque de verdad Anaís, sí en este momento yo la veía súper enamorada. Dejó su carrera, Fabián. Ya no novela. Dos años de no trabajar. De no trabajar, de no sacar su disco y preparando la boda además. Desde la última novela que hizo era de dos congales. Bueno la verdad. Dos congales. Que la verdad no trabajaba ya. Ahora. Son rumores, nos ha confirmado Anaís. Ojalá que no sea cierto, pero si sí es cierto, yo ahí es donde me pregunto, ¿qué quieren los hombres? Tienen una niña buena, trabajadora, hermosa, porque Anaís es hermosa. Hermosísima. Y le ponen los cuernos. Sí, caray, parece que se enteró de muy buena fuente y no soportó los cuernotes. No. También a ver, ¿cómo con una de sus colaboradoras, caray? No, pues no. Qué barbola. Búsquesela más lejos si quiere rechinar catre. Pero bueno. No que se desperogaba. Espero que no sea cierto. Ojalá y que no. Oiga, pero bueno, por otro lado, Laura Zapata...